Buenas tardes desde el campo, que tío más, mirale, mirale, curro, ven para acá hombre, ya me ha visto ponerme en marcha curro, me está poniendo ahí la bota sentado y he visto al gallo que se ve que hay un higo y ha llegado el tío y se ha encontrado el higo y en vez de comerse ha empezado hasta acá ha venido una gallina, hasta acá ha venido una gallina el tío, yo creo que era un higo porque le he visto ahora le veo mejor, lo mismo eran unas hormigas o algo, mira la llama, madre pues si era de los ojos negros porque mala es si bien que no vamos a coger los huevos para que los huevos vamos a recoger lo que el otro día me han dicho que se comentó lo digo los pájaros no me dejan tengo las carreras pero no me van a ni cogerlo cuando estaba antes de que madurez yo comen hay un cosechón digo este año y no digo gordísimo y este agua lo va a poner este agua que el otro día lo va a poner mucho más elegante tierra que es claudio o acordáis cuando fuimos a poner que se murió se murió el negro la que buenas tardes vamos a coger los huevos entonces ya se metió ya está todo lleno de animales y están listas se pasa es que esa batería no vale para tengo que comprar una batería esa batería ya no aguantará hombre y aquellas pobres son buenas y aunque no tenga corriente allí se queda aquí y toñín y agüílor y ahí están listas aquí se que venga vamos que tenemos que hacer una bola luego a la paca a la vea venga pues luego lo grabamos que tenemos que echar una una bola a las de ahí fuera que están las pobres pasando hambre si las tenemos ahí castigadas igual a rebañar al suelo que la cosa está muy mala vamos venga tiene la cesta pues la cesta ya que puede estar la gallina aquí nos faltan gallinas algunas otras salió país te ha quitado un bicho y luego se murió la vagina se murió no hay hay 24 cuántas quedan hoy que tengo que ir a por una gallina para que no como las compren luego con el frío ya no ponen hasta hasta el mes de febrero ella mismo vamos y no ha visto y venir para acá y se vienen los bichos que están acostumbrados que no y ney de ella ya da la vuelta y las ha traído para acá la que esa rubia de la vieja pues la nueva yo te digo que las nuevas que hemos cogido las últimas madre mía tantas peluchonas estas gallinas que las pasará que tienen pienso ahí de sobra siempre mira la cáscara de la sandía será estos calores que la ha maleado a las gallinas pobrecilla pues mira que la tengo aquí para que la de sombra no veis hombre y está siempre abierto que ya se meten para aquí cuando hace mucho calor hombre 2 hay ahí 2 437 falta 30 una se murió si una una la vimos que se pusieron se pusieron malinas y se murió estos calores lo llevan más estar y más de los ojos negros esas duras como como la hecha y agua como me vea ya las pilas que he visto que no tienen venga vamos a recoger los huevos que nos rodeamos aquí con las gallinas este tiempo malo para toda la gente la gusta mucho la cáscara de la sandía a ver si no va a ser bueno la que la si digo yo toda la vida han comido las gallinas las cáscaras de la sandía del tomate y todas las frutas espera 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 pero a ver si hay algún algún dinosaurio que esto que lo enseño yo que me gusta a mí grabarlo hay que echar un poco de grasa consistente aquí en el cerrado que estamos fuertes y no se fría en el invierno no grabo mejor qué bicho se le ve la colina nada más macho qué caro te vende madre aquí un huevino muy chico hay un chico y otro esta gallina no está mayores 4 gr más bueno pues tengo para mí para que hay para mí para que entonces para gasto no comiendo para gasto no eso de hecho la y ella que tenga y la paja tiene ahí hacen el nido adivina adivinanza aquí en el animal que pone el huevo en la paja por la gallina me va a saltar pues tú tenías que haber dicho la pues tú tenías que haber dicho la gallina y yo mierda para la que tanto adivina si hubiera estado más atenta este tiene truco pues yo si te lo he dicho ya más veces Raquel pues si hubiera estado atenta me la habías pegado tú a mí este tiene truco este me va a liar alguna madre venga déjala que se salen déjala así ya entran y salen tiene ahí en la torba la voy a echar agua mira que gallinero tiene persiana y todo luego en el invierno le dejo más le cierro la ventana y le bajo la persiana más y vive muy bien está muy calentito un gallinero aquí de medio pie bien hecho esto se lo hice yo aquí de alguna obra que sobraron para aquí las uralitas estas y las hice un gallinero las gallinas y cuando no vivíamos para aquí solo tenía cerrado a cal y canto porque no había perro nada más un perro aquí guardado pues las gallinas no salían hasta que no venía yo estaban siempre siempre cerraditas pero ya son más felices para ir en el campo escarbando cuanti que llueve cuanti que cae luego que a las primeras aguas salen las hormigas voladoras esas se ponen moradas así pues a ver si salen pronto ya tenía que haber ya tenía que estar el otoño aquí en vez de esas tormentas que ha hecho tanto daño y hay gente perdida que todavía no la encuentre madre mía como tenemos el planeta o no llueve o lo llueve todo en un día y la que se que que cosa me da cuando veo la noticia madre mía la que hay liada y en el extranjero he escuchado hoy comiendo lo que pasa que yo comiendo estoy con el móvil leyendo leyendo comentarios casi que no 700 y pico litros en 12 horas o yo no sé una barbaridad una barbaridad lo que tiene que digo si solo yo iba quinto el año y ahí lo ha llovió en un rato maldita mía como está el tiempo de lo yo no sé luego dirán que no hay cambio climático que si le hay yo no lo sé pero yo creo que eso antes no pasaba o pasaba y no nos enterábamos claro yo te digo una cosa que para que caigan esas trompas mejor que no caigan no no para que caiga eso de golpe mejor que no caigan porque vamos eso nada más que hará que arrastrar mierda a los pantanos y a los arregatos y a todos los lados que hay tanta agua tan de golpe y viviendas que estropean bueno vamos a echar de agua vamos a echar de comer a Antonella y a todos estos ya que estamos aquí y antes de llevar la bola a las otras venga vamos se vuelve se vuelve loca estoy esperando a la que viene con el pienso y se vuelve loca siempre tengo si tengo dos nada más un taquino en el bolsillo yo siempre tengo una gominola lo doy una gominola menos acuera la estoy dando encima que se escapa la doy premio eso es lo que no se puede hacer y la vegetorio que la dejé aquí no la subí al monte porque digo esta se va a morir para allí porque parió un corderino y le crió y digo esta la dejo para aquí pues para aquí está la de la oreja rota con los cinco octavos pues es una bicha pues estas viejas saben latín la vegetorio esta es una bicha vamos con el pienso de aquí vale coño toma graba aquí tomasa y los tres sinvergüenza si si búscame bien la mano pero luego fijaros los que son mira esta si esta es capaz de morderme pero ellos buscan buscan y saben lo que es taco y lo que es mano esta ancho con los cicos es unaara 투자 así con los cicos ahí que hay que tener cuidado que te peguen que llegan a la esquina del dedo y te muerden pero normalmente no normalmente mira pero pero la cremallera que te doy una coleja vamos esa no te deja andar a lo de Tomasa lo llevo yo que pesa no, no pesa que lo llevas ahí cogido porque no te deja vamos todos para afuera estos son ovejas estos son unos cancinos ovejas cancinas hoy no hay que curar ninguna ¿no? mirad los arrabils largos mirad como está el manzano aquí de manzana se ve por qué está el manzano ese es que le tenía que podar si es que llega el otoño me dio a sembrar empieza la paridera pues mira que se echa poco rato en sembrar he podado un manzano de eso a este año le podamos pues mira como está de manzana ¿sabéis por qué está así de manzana? porque saco ahí el agua del filtro biológico tengo un filtro biológico aquí para el baño de casa un filtro biológico que le hice yo le voy a ir por uno que tenía un proyecto y por el mismo proyecto hice yo uno aquí con tres depósitos con sus codos con su grava al final y todo lo tengo ahí hecho a mí un día os lo explico ese os lo enseñaré no es el enseñario porque es el pozo negro pero si estáis interesados un día os lo explico como dice un pozo biológico el agua sale clara sale clara lo que pasa es que ahí a la salida se pone muy negro porque tiene mucho nitrógeno es lo que se oxida ahí pero tú la coges y sale clarita pero de cambio unas veces le he hecho para el manzano y otras veces le he hecho para acá y así no quema tanto la tierra ahí está la zona negra ya no huele nada el estrico una vez que se seca lo de por arriba está ahí fermentando pero no huele huele prácticamente aquí a campo no huele mal y el filtro biológico no huele hombre si remuevo el regato cuando se pone muy negra el agua porque como tiene tantos nitrógenos el cacho que yo le pongo se viene a quedar muy negro pero esos manzanos no los podes nunca porque se estaban medio secando digo esto aquí y desde que hice ahí quillo el filtro es que el filtro es que pues fijaos lo que me pasó hice el filtro aquí y luego la nave cuando hice el tinao este le hice encima el filtro porque era el sitio que más me gustaba digo va pues si pues pensé digo pues el agua aquí porque eso tiene una taparada de registro le puedes dejar ahí en el hormigón de la soledad de la nave ¿no? el filtro y la respiración de la nave la saco por un pila y ya está la respiración del filtro que tiene que tener respiración y está ahí el filtro con el hecho pero bueno el filtro le limpio cada 7-8 meses le saco en la primera poceta lo sólido que le queda arriba y ya está y esto está eso está siempre funcionando quizá el agua sale clarita por abajo no contaminamos nada ¡eh! queremos enseñar tonela vamos a dar una vuelta a enseñar tonela qué bichas están esta es la esta es la de la herida la que la comieron los perros todas las nalgas la pobre sí pero se le fueron los puntos están muy curaditos se le fueron los puntos porque le faltaba mucho se necrosó se necrosó mucho el cacho ese y se desprendió donde estaban los puntos se le quedó una corteza negra ahí y se vino a caer pero bueno no la quería hacer más porque no voy a echar aquí la alpaca sí trae un poco ahí le he hecho yo veas tonela ahí rebuscada ahí entre el maíz acostumbré a rebuscada ahí la viejina mírala me la trae no es vieja esa es nueva lo que pasa es que es una vieja es muy flocha yo no sé que está siempre pues ahí andaba el macho con ella digo pero si está seca espérate no te pongas a la macho espérate ha engordado un poco más pues ahí estaba macho ya la podemos cuidar hasta que para ahí es a los güey ya va viniendo fíjate lo que es y no es mansa como la madre tiene otro carácter es mansita pero no es aquella que la gustaba que la chuchara que la yo que sé son más mansa que ella bueno se han colegado biberón todas las compañeras son más mansa que ella coño esta se ha criado con Antonella vino Antonella luego Antonella y Toñín vinieron luego se han criado juntos ahí los tres en el corral y Galpanzo que se nos murió el hombre bueno nos vamos allá vamos a seguir ahí Sanille comete la cebada que poca hambre tenéis hoy lo que les gusta es la avena el forraje la avena se lo mezclo con la paja para que tiren algo de la paja porque se ponen ahí viene con la caja a ver te lo echo yo para que toma el vídeo otro pieza a ver eso si la ajusta como huele esto estas son las alpaquinas que llegamos nosotros aquí de las chicas que hicimos chicas de las chicas que hicimos aquí pero pero no son nadie las mezclo esto lo echa y se lo beben y digo se va a acabar y va a venir una cosa mala así que se lo mezclo con la paja y van la picha tirando todas las paja no se lo han comido no hay mucha tía en el suelo le mezclo el magro con el tocino porque si no se come nada más el magro y me dejan aquí el tocino así que le voy echando paja y luego le echo un cito encima y veis poco a poco se lo comen todo vamos no son tontas no, no son tontas ay, zurzi qué bonita es zurzi a la huella pero no te vas a confiar es mancha pero no es como la madre no no es como la madre no pero bueno es que tiene otro carácter y es de otra como de otra raza sale más al pepino sale más al pepino al berrinche este berrinche este berrinche este le traje yo porque creo gusano y está aquí el tío y tampoco es mancha es un carnero eso pero no es Oscar no es Oscar como por ejemplo más chino o pepino algunos que están siempre detrás de ti este le doy taco pero no los come de la mano no, este carnero no es y esta palabra sale igual mira que la chuchábamos de chica bueno tampoco la chuchamos mucho pero la tuvimos en casa la tuvimos luego seguida no, a los güya no la tuvimos en casa empezamos con Antonella y la metimos con Antonella porque siempre ha tirado para nosotros más y luego están las otras dos que sacamos de cebadero la chuncha hecha que me gustaba tanto que sacamos de cebadero y la otra grande mira como come es que mirad está aquí veis veis la avena que estaba verde ya digo tiene que estar en leche el grano está hecho se queda aquí pero está todo verde la caña tiene que estar justo la avena espigada los 8 días llegada veis mirad aquí los granos de avena no, sí ellas los rebuscan bien pero está toda la paja verde que cuando más sustancia tiene es justo cuando la coge come los granos bueno, pero que la avena la avena es avena, ¿no? la avena es muy lechera pero alimenta muy poco yo creo pero para las parillas la avena viene muy bien se quita los borreguinos esto es bueno porque la vieja y aquella cuando la mordieron los perros que vino todo consumir a la pobre y la vieja esa que le dejamos para aquí que mírala esta esta que digo esta se muere cuando la quitamos el borreguino porque tiene menos dientes que una pava pues ahí está gorda, mira está hecha una moza y zurzi y zurzi cuando madre mía cuando nos la cortaron cómo la quedaron después del borreguino que había criado y cuando la operamos se tiró una semana la pobre que perdió se quedó pero mira que guapa está qué buena es qué guapa otra que no es muy mansa tampoco es muy mansa pero pero viene siempre pero luego siempre viene sí y no es muy pesada que no está las mansa tan pesadas tan pesadas venga vamos a echarle una bola a las corderas que enseñemos para ir a pelo libre y a y a clara que me preguntaban el otro día por ella la clarita la clarita y la luciana a ver cómo está es que ya no la conozco como era la más chiquina más bonita hay veces que la veo y sí pero otras veces no la conozco vamos vamos a seguir con las tareas vamos a llevar una bola a las corderillas a pelo libre y sus cuadrillas mirad cómo se rodan todas las piedras un mostazo de piedras está en tierra parece que lo hemos gradeado ya pues lo hemos gradeado ha sido la la borreguilla esta la 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 antonella y su cuadrilla mira cómo está la bellota ya ya madurando la bellota está muy temprana la bellota sí has visto cómo está qué guapo mira cómo engordan el agua que ha caído esto la ha venido a las a las aceitunas a las bellotas a toda esta gente la tiene que haber venido bien ¿no? sí digo yo el agua siempre buena hombre Que no haga destrozo. Vamos a ver, cuando en el mes de julio tenemos una primavera más abundante y luego ya se seca en junio y vienen tormentas y todavía no se ha cambiado el pasto, pues nos deja negro el pasto y nos tropea el pasto, ¿no? Si es una tormentuca que no te va a ningún lado, a lo mejor nada más que haces alguna escorrentía. Pero este año que no hay pasto por ningún lado, que no se tropea nada, el agua de la charca, al entrar la escorrentía, hay unos días ahora que se queda muy negra. Porque claro, le entran cosas que se empezará a ir a... pero luego enseguida se asienta, se asienta otra vez abajo y se queda clara por arriba. Las charcas es lo que tienen. Pero vosotros, vosotros fijaos que... Cómo van coloreando ya las bellotas, ¿eh? ¿Veis la punta? ¿Veis la punta de la bellota ya que va coloreando? Es muy pronto, ¿no? Esa hace a mí que es muy pronto, ¿no? Vamos, que tiene Raquel abierta la puerta, que se va a abrir la puerta. Raquel! Que cielo tenemos, ¿eh? Parece como de mentira, ¿eh? Le hemos puesto ahí nada más para el vídeo, para hacer el vídeo, ¿veis? Es como... Es como virtual el cielo, ¿a que sí? Pues es que le hemos puesto ahí nada más para grabarlo así en el vídeo. Qué cara de cachorneo, ¿eh? Llevo sin parar todo el día, ¿eh? El tío tiene que estar dando caña y ya está. Y es como más contento está. El día que está un poco eso, está... Madre mía, si le diera un poco el fin de semana que viene otros 30 litros o 40. Estas están hambrientas ahora, verás, ahora. Ahora se vienen a comer corriendo. Ahora, mientras la hecha Raquel pienso, le meto yo la bola. Aquí no queda nada, ¿eh? Está todo conmigo, ¿eh? ¡Vamos, Raquel, que se escapa el gato! Estas ahora vienen a por nosotros, Pati, que nos vean. Nada, pero tengo yo ya el cubo ahí preparado a la puerta. Sí, pues la he echado ahí... ¿La vas ahí? La he echado ahí rizos del... Que había... Era riza de abajo, pero también había de avena. Y no han venido ni a colerlas. Sí, las había ahora. Sí, las había ahí rollendo. Hombre, eso... Eso de recogido de abajo no la va a gustar. Eso sé yo que no se va a comer. Pero sé yo que había de las alpacas esas que se rompieron encima de avena, que eso la rebuscan ellas con el ociquino. Al vernos, ahora ya se ha puesto... Ha empezado a ladrar Macario. Pues ya vienen para acá. ¡Catalina, niña! ¡Ay, Catalina! ¡Qué guapa, eh! Y Betón. ¿Qué andales tiene? Está como todo... Está como todo changao. Mira, ven el aire... A ver si va a romper el plástico. Betón. ¡Qué percha tiene! ¡Qué ateo de que te haga más grande! Oye, que la voy a echar yo. ¡Ella es calcilla! La voy a levantar. Tú échala y yo la arrimo. Y luego lo quitamos, Raquel. ¡Vale! 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 ¡Hala a todos los perros y todas las veas que se comen a Raquel! ¡Madre mía, Raquel se la comen! Voy a ir arribando porque como estas no almacen a minicashoes, pues a mí me dejan. Las quedan un poquillo ahí abajo, pero siempre conviene que le quede algo. Voy a apartar esto. Voy a apartar el plástico para poder meter la bola. ¡Raquel, ¿qué tal tías te comen? ¡Qué hambre tienes! ¡Qué bonitas están! ¡Ay, la churra! ¡Y canela, mira canela! ¡Madre, canela te ha hecho una vea, eh! ¡Ah, mira que me gusta la negra esta! La caretona, que la llamo yo la caretona. Que la llamaba panda, pero no, es una panda, es una caretona. Y esa es la clara. Esa es la clarita, la del campanillo esa. Que era muy blanquita, muy blanquita de pequeña. Esa que tiene, esa que tiene colla de esa. Y esa de al lado, pelo liebre. ¡Pelo liebre, arica! ¡Eh, arica, pelo liebre! Ahí viene chocolatera, que también le puse un campanillo. ¡Qué bonitas se van a hacer, eh! Voy a meter esto, que luego acaban de comer y no dan guerra. No dan guerra. Hay que meter aquí la bola. A ver, que no puedo con una mano. Ya vienen, ya vienen y no me ha acabado. Pues enredadme tanto con Raquel. Que te voy a cortar a las cuerdas. Mirad que el tío allí como está de tranquilo. No como estás ahí de pachorro, ya no te bañas, eh. Que tío, voy a cerrar. Ya se están metiendo, ya se están metiendo por dentro. Vale, Raquel, pues qué bueno estaba esto ahora para verlo raspar con la cuchilla, como el año pasado, eh. Esto lo raspo yo con la cuchilla y saco. Bueno, pues cuando llueve, papá. Quito esa escancilla, lo hago un montón con la cuchilla, lo cojo con la pala y lo llevo ahí al cacho de atrás que siembro. ¡Eh, no te metas! ¡Ahí morucha! ¡Ahí morucha! Espérate, voy a cortar las cuerdas, que no me dejan. ¡Que no me dejan luego! ¡Que hambre! Mira, ahí está la clara. ¡Qué bonita, eh! Va a ser una coña más bonita. Es muy parecida a la lucera. Y esa es la churra. ¡Quita! Esto no es bueno, Raquel, ¿cómo huele, eh? Y fíjate que de hace dos años este, ¿no, eh? Esto está más negro porque ha estado a la calle, pero mirad. La señal de qué bueno, mirad. Un fósil de un cordoncillo. Ese está negro porque está, pero lo de dentro está todo bueno. Además, ¿cómo huele? Mirad lo que hay para aquí dentro. ¿No veis? ¿Flores? ¿No veis las flores y todo aquí dentro? ¿Cómo están estas hoy? ¿Cómo se van a poner? Estas hoy, cuando se retienen de la comodera, explotan. Porque como las chuchamos un poco para que limpien malos de abajo, pues las hacemos pasar un poco de hambre. Pues ahora, hoy verás tú. ¡Quítate de ahí, cacho de gorda! Vía Luciana. ¿Esta es María Luisa? No, no es. A ver que la vea bien. Esa no es, ¿no? No, yo me estoy teniendo ya. ¿Dónde está? Si ya son todas iguales. Ya no las conozco. Pues la he visto yo antes venir y la conozco bien. Vamos a cerrar. Vamos a atar el plástico con la ilusión de que yo otra vez. La misma la de patas. ¡Bien! ¡Caretuca! ¡Cortuapa, eh! ¡Eres una pava! Bueno, vamos ahora, ¿qué es? Mira, esta es la otra. ¿Cuál? Esa es el camino. ¡Ay, no! Esta es el camino. Luisa ha venido antes ahí, otra vez para allá. Y se ha que vien de pelo libre, mírala. Es pelo libre. Te veo más bonita, eh. No es como la del biberón, pero es masita. No, no es como la del biberón, pero lo conocí. Y eso ya tenemos con ella. ¿Y esta morucha? Esta es morucha. Morucha es un conguito. Vamos a ver, la que tenía un poquito de pelo es moruchini. Y luego había... Y luego estaba la tizona. La tizona. Ya no nos acordamos de ella. No, es que ya han cambiado. La tizona se las está. Sí, puede ser. Bueno, vámonos. Vámonos, que tenemos muchas cosas que hacer. Bueno, pues dejamos. Ya que ya os hemos enseñado para aquí. Tenía yo ganas de hacer un vídeo para aquí en casa con estas cuerdeluchas para que las vayáis viendo, que hacía mucho que no... O no hacía tanto, yo no sé. Bueno, que tampoco me voy a grabar esta mañana para allí. Hoy he sido un día de loco. Así que digo, voy a grabar para aquí algo. Que luego llegáis al... Luego llegáis a la noche y no hay vídeo. Digo, madre mía. Así que digo, os enseño gallinero para aquí. Dame una vuelta. Y hay que echar de comer las ovejas, que hay que echar una bola. Así que ya está. Venga, os dejamos. Seis felices por los intentarlo, como digo siempre. Y aquí estamos nosotros, dando guerra siempre, todos los días. Ahora tenemos que ir para arriba, que tengo el depósito ya montado la furgoneta y todo, para echar agua aquella. Ayer de esta banda ya... Ya mal de agua. Así que... Vengamos mal, ¿no? Pero ahí no se las puede dejar. No se las puede dejar. Así que venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.